Escucha mi oración Porque en ti, en ti esperaré Tú eres mi escudo, tú eres mi refugio Tú eres mi consuelo en la aflicción Tú eres mi escudo, tú eres mi refugio Tú eres mi consuelo en la aflicción Escudriña, oh Señor, lo profundo de mi alma Mira que hay en mí y enséñame el camino No me desampares, ten piedad de mí Tú eres mi escudo, tú eres mi refugio Tú eres mi consuelo en la aflicción Tú eres mi escudo, tú eres mi refugio Tú eres mi consuelo en la aflicción 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 Tú eres mi consuelo en la aflicción